¡Gotita! ¡Ponle ritmo, sabor, juventud! Dice mucho, no podrás negarlo Que mi cariño no suficiente amar Que te di mi vida sin pedirte nada Me engañabas, me hiciste llorar Sufrimiento, dices a mi vida Este cruel desprecio no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Sabes cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Por confiado donde te a caer ìEye chaleota in сыng É bem MARY ¡Eso es el dinero! ¡Arco! Tu sufrimiento dices a mi vida Pero el despecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando ¿Sabes cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Niño por confiado donde fui a caer ¡Fuera de ver si tú buscabas! ¡Fuera de ver si tú buscabas! Una aventura ¿Y qué es una aventura tú? Pues, bueno, para mí una aventura es de que por si te quieres ir a algún lado Pero no tienes, no tienes, no tienes este, ¿cómo se dice? ¿Tienes? Pues no sé, aventurarse nada más No sé cómo explicarte No tienes dinero Ándale, no tienes dinero, no sabes ni a dónde vas a llegar Pero tú vas a ir A cómo te inspire el momento Ándale, ya llegas, pues es una aventura, ¿no? De que estás con los nervios, no, pues ahora dónde voy a dormir Y qué voy a comer mañana y pues es bonito, ¿no? Como por decir la otra vez fuimos con unos amigos Nosotros nada más nos fuimos a aventurar por allá a Hidalgo, ¿no? Y no pensábamos quedarnos Y ahí fuimos a conocer, pues, varios lugares que fue donde me comí la trucha Y nos quedamos ahí en un hotelito ya a la mañana siguiente otra vez a seguirle Y ya llegamos noche Ándale, esa fue una aventura a todo dar Sí, muy bonito Qué bien Sí, pues hay que buscar Pues sí De vez en cuando una salida a la rutina, ¿no? Sí A lo de todos los días Sí Para pasársela toda Un saludo de todos los días Y ya estáis como un saludo de todo el día